Hola mi gente, aquí es la cantante de la reina de Fernando y le mando un saludo a toda esa gente que está por ahí un saludo a toda esa gente que está por ahí un saludo a toda esa gente que está por ahí un saludo a toda esa gente que está por ahí un saludo a toda esa gente que está por ahí un saludo a toda esa gente que está por ahí Corto con la vida Ya yo te hago así, que si te da, que te da, y sigo pensando en ti. En busca de los que te acercan, dime que te falta y yo comprender, y con el temprano mi sinceridad. En cuenta del mundo que te debo ver, que en la casa tú no siempre voy a estar, y con mi nombre estás sabiendo aprender, el martino que ahora te hace regresar. En busca de los ojos, que en la casa tú no siempre voy a estar, y con mi nombre estás sabiendo. En busca de los que te hacen, que en la casa tú no siempre voy a estar, y con mi nombre estás sabiendo. Música 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 Música